Presenta SportsCenter. Somos Deporte. Muy pero muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos con el programa 242 de Punta Esporte. Te vive tu pasión, Fede Martínez. Programa Capicúa, 242. Y 242 al revés, está bien. Qué gusto, qué placer gigante. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien, Mati. ¿Todo tranquilo? ¿Pronto para ver un rato de fútbol? Un ratito. ¿De buen fútbol? ¿Qué tenemos hoy, Fede, en el programa? Selección. Selección. Primera práctica de la selección de fútbol 11 libre. La verdad, muy linda, muy buen nivel. Linda convocatoria. Sí, sí, sí. Estuvo linda la práctica. Como lo dije ayer, en estos días vamos a invitar al entrenador, al Conga Luis López, para que nos cuente un poco sobre la selección. Pero estuvimos hablando con Interno y me dice, muchacho, qué lío que me metiste. Sí, sin duda. No sabés cómo juegan estos muchachos. No sé cómo voy a hacer para cerrar un plantel definitivo. Hay que sacar casi la mitad del plantel. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Y en poco tiempo. Sí, sí. Si van a tener mucho trabajo, tanto el Conga como Matías, la verdad que van a tener que laburar mucho, porque, como dice el Conga, hay un nivel muy alto de los jugadores, muy parejos, zona por zona de la cancha. Van a tener que trabajar mucho para... Ahora el problema de ellos. Hoy, entrenamiento del fútbol 11. Hoy también, informe especial desde la Liva Femenina Sportcenter, que sigue explotando. Mucha gente va complejo a ver los partidos. La verdad que está muy bueno. Todo eso tenemos en el programa del Día de la Fecha. Bienvenido, bienvenidas. Acá comienza Punta Sport TV. Están abiertas las inscripciones para el torneo clausura de la Superliga Sportcenter BBVA, que comenzará el próximo 2 de septiembre en categoría Fútbol 11 Libre y Más 30. También Fútbol 7 Libre. Viernes a lunes de noche se disputan los encuentros, que son televisados. Además, hay fotos de todos los partidos. Y vos vas a vivir buen fútbol en canchas de última generación, que no se suspende por lluvia. Arma tu equipo y vení a ser parte de la Superliga Sportcenter BBVA. Continúan abiertas las inscripciones para la Superliga Sportcenter BBVA. ¿Te vas a inscribir vos? No, no podés. No, no podés. ¿En algún momento fuiste parte del campeonato? Antes sí. ¿Sí? No vamos a contar de qué equipo sí. Fui de T nomás. ¿Fue de T? Sí, sí. Incluso en algún momento lo hicimos en alguna entrevista. Hice entrevista. Hizo también. Ya lo agarramos para laburar aquella vez. Sí, sí. ¿Se acuerda? Está en el mejor de sus recuerdos. Diga que sí, porque me deja doy. Sí, obviamente, obviamente. ¿Sí? Para Superliga Sportcenter BBVA. ¿No vamos a la práctica de la selección? Vamos. Para que Sportcenter, esto fue el día domingo. Domingo. El domingo pasado. Muy perdido. Sí. Le estoy pegando mi esencia. Me perdí con los días. Ya me perdí con los días. El domingo fue la práctica. Lo primero que vamos a ver, si bien no lo entrevistamos, no charlamos con él, pero es el director técnico, el Conga Luis López, que los reunió a todos los jugadores en una ronda y les dio un mensaje bastante importante. Mirá. Yo sabía que era domingo. ¿Para qué tirar el sábado? Para hacer lo más dinámico. Exacto. Claro. Si no, tirás el domingo y quedás como el domingo. Para todos los jugadores. Si tú tirás el sábado y... No, no, no. Presta más atención a la gente. Claro. Exacto. En tu equipo, durante el año hiciste las cosas de la mejor manera para poder estar acá. A ver, hay una cantidad de cosas que no solamente lo deportivo o prima, o primón en este caso, puede que usted se vayan a ganar. Deportivo, humano, calcifina, orden, el respeto, el más importante de todo el grupo que tiene y debe ser competitivo para, más que nada, este deporte que está para ayudar. Lo primero que tenemos que mantener al respeto, sin duda alguna. Ustedes han sido elegidos por una cantidad de cosas como esta que yo les compro. Son prácticas de fútbol que, de repente, cuando van a jugar a otro lado, se van a probar a otro lado. Lo mismo. Yo, a ver si me explico. El decirle que no quieren demostrar nada quiere decir que no se vayan a lastimar, que no se vayan a ir a pegar una patada de mala leche por jugarse un puesto que... Básicamente el fútbol es juego. ¿Me entienden? Para pelear, para discutir y para otras cosas, tenemos que hacer otro tipo de deporte. Esto es juego, señores. Es juego. Que vamos, de repente, por inercia y por cómo vivimos este deporte, a disputar una pelota, con todas las ganas, con todas las fuerzas, pero siempre leal. Siempre leal. Nada hay que demostrar fuera del lugar que no sea lo deportivo. Prima lo deportivo, señores. ¿Estamos claro? Linda, la charla de Luis López, ilusionado con el plantel. Ahí un poco hablaba de lo que pregonamos también desde parte de la organización, que no solo hay que fijarse en los aspectos futbolísticos, sino también en todos los aspectos que tienen que ver con lo moral, con la conducta. Eso fue otra cosa que ahora que nombraste la palabra ilusión, el otro día los vi muy ilusionados los muchachos. Muy metidos en la selección, muy felices de estar ahí. La verdad me llamó mucho la atención eso, del plantel en general. Lo que pasa es que es un mimo, creo yo, para el jugador amateur, poder compartir, o poder ser parte de... Bueno, como decía el Conga, más de 400 jugadores. O sea, no tengo el número, pero más de 400 jugadores. En esta divisional, solo en esta divisional. Y ser de esos 40, por algo estás ahí. Es tremendo. El ayudante técnico, parte del cuerpo técnico, que va a trabajar en conjunto con el Conga Luis López, es otro tremendo entrenador que tiene el campeonato. Y hablamos de Matías Furtado, que es el actual técnico de Olympique de Maneo, en primera división. Y también tiene más que merecida esta oportunidad. Y un poco nos cuenta de cómo se enteró justamente que iba a ser el entrenador y cómo es el plan de trabajo futuro. Mati, contame cómo te enteraste que ibas a ser parte de la selección. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, estábamos juntos ahí, parte de la directiva del Olympique. Hicimos una comidita ahí a última hora. Teníamos un amistoso, se nos canceló. Y seguimos, nos juntábamos ahí, tres o cuatro. Y bueno, empezaron a aparecer, empezaron a aparecer. Y llevan dos, tres del Olympique. Y de afuera tenía la esperanza, porque si bien no habíamos terminado bien el campeonato, en verano había estado dentro del once ideal. Y bueno, de repente me toca. Vos tenías la esperanza. Tenía la esperanza, sí. Y de repente me toca. Y bueno, está. Aparte, el último nombre. No, ya ni estaba mirando ya. ¿Y qué se va sintiendo en ese momento? Yo te lo hablaba un poco con vos por interno. Y decía, uno que no tiene nada que ver, que no lo ponés a citar para nada. A mí, en mi caso, se siente como nervioso, siente como una adrenalina. No, me imagino la gente que está ahí. Yo, por ejemplo, lo vivo mucho. O sea, me gusta, me gusta, lo vivo mucho. He perdido partidos y son dos, tres de la mañana. Y estoy pensando en qué pasó, qué hicimos mal. Y uno que lo siente, es lindo. Es lindo que se valore el director técnico amateur, que para mí sentir a veces es mucho más difícil que ser un director técnico profesional, porque tenés otras obligaciones hacia los jugadores. Y está bueno que se valore, que se sienta así. ¿Estabas conociendo un poco el conga recién? Sí, sí. Arrancamos a hablar de inmediato, la verdad que de inmediato. Bueno, linda, linda. Hicimos un lindo grupo, la verdad que estilos parecidos. ¿Ah, sí? Sí, sí. La verdad que sí, muy parecidos los dos. ¿A qué le llamas estilos parecidos? A ver, por ejemplo, en qué cosa. Sí, en el cuadro, en ser un cuadro práctico, en la formación, en tener los valores por encima de todo el grupo humano. La verdad que eso es muy bueno. Tener compañeros sí, la verdad que sin palabras. Vamos a intentar ayudarlos lo más que puedan. Bueno, muchos éxitos en este nuevo camino, Mati. No te quiero dejar de preguntar, por Olympic, la institución sigue creciendo. Sí, por cierto, sí, sigue creciendo. Este año pudimos lograr cosas pequeñas pero importantes, como equipo nuevo, equipo largo. Bueno, ahora vamos a dar un pasito en competir en dos categorías. Incluso están haciendo como una reestructura, lo que tiene que ver con la dirigencia, digamos, ¿no? Sí, dentro del fútbol amateur tratamos de hacerlo lo más serio posible. Tenemos un presidente, tesorero, vicepresidente. Formamos una directiva de seis compañeros. Y tratamos, dentro de lo que es el fútbol amateur, darle la mejor visión posible de todos lados. Ahora estamos encaminando un proyecto de marketing para la página y todas esas cosas que la verdad que ir creciendo lo más que podamos. Dentro del fútbol amateur lo más profesional posible. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Segundo bloque de programa. Continuamos adelante con más Punta Sport TV. ¿Querés seguir viendo repercusiones de la práctica del fútbol no se libre, de la selección? Vamos a ver. Como decías vos, mucha ilusión por parte de los jugadores, contentos, ¿no? Se respiraba. Lo olí y me lo transmitieron. Como ese ambiente. Dos jugadores de segunda pelota. Con ellos hablamos. ¿Nombre, Fede? Christopher González y Facundo Tonkovic. ¿Tonkovic o Tonkovic? Habría que preguntar. Habría que preguntarle. No sé si es Tonkovic o Tonkovic. Estamos con esa duda. Estamos en la duda, pero estos dos jugadores de segunda pelota hablaron con nosotros. Quiero que nos cuentes un poco cómo te enteraste que eras parte de la selección. Estábamos en el Cordero el otro día, con segunda pelota ahí. Había comida. Y está, y después estábamos mirando el programa ahí, y está. Te lo esperabas, estabas con la ilusión. No, no, ni ahí. ¿En serio? Sí, ni ahí. Pero sabías que iba a haber un nombramiento. De eso estabas saltando. Sí, sí, eso sí. Y ahí, ahí me enteré. Y ahí me enteré. ¿Te lo esperabas? No, 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 ni ahí. Primer año que juego acá. ¿Cuál fue el comentario ahí después que salió la lista? Felicitaciones y vamos a tratar de quedar ahora, ya que estamos acá. Vamos, que sale. ¿Qué esperas de esto? Sí, amor, que sale. Está en un grupo tinto, buenos jugadores acá. Pero está. ¿Conocés a alguno de los jugadores? Sí, sí, lo conozco a la mayoría ya. Sí, sí, hoy ya lo conozco y está competitivo. Incluso había más gente de segunda pelota, ¿no? Estaba Facu y está el Cristo. ¿Y están ahí? Sí, el Cristo está ahí. Ahí va, ahí va. Facu no ha llegado todavía. ¿Se le puede gritar el Cristo? ¿Hace un gol el Cristo? ¿Hace? Se le puede, sí, sí. Habría que traerlo al Washi para que le vea un poco a manejo. Si no, anda escondido por ahí. Ahora sí, hace un gol, libro. ¡No seas malo, hermano! ¡Hace un gol, Cristo! ¡Cristo! ¡Libro! ¡Uno! ¡Usa la izquierda, negro! Ese día quedó marcado. El lube ese. Sí, sí. ¿Lo recuerdan? A veces dicen alguna cosa. ¿El lube o no? Sí, sí, me da palo un poco. ¿Vos, esa comida? ¿Cómo se arma? Sí, tan buenaza, tan buen ahí en el Uragua. ¿En el Uragua? Sí, en el Uragua. ¿Esas sedes? ¿Ahí no se mueven? No, no, ahí no. Ahí no metemos. Yo nunca se lo pregunté al Washi, por ejemplo. ¿Cómo llega el contacto con el Uragua? ¿Es familiar de alguno de los pibes? ¿Cómo es? Es familiar, sí. Y es padre del presidente de nosotros. Ah, ¿y va? ¿De Jorge, no? Claro. Ah, yo no sabía que era el padre. Por eso es que le copan ahí. Claro, claro. El bar. Salió ahí, segunda pelota. Gracias, Facu. Gracias, Cristo. Hacé un gol, Cristo. Por favor, te lo pido. Quedó para la historia eso. Más repercusiones. Antes, no lo hice en todo el programa, saludamos a Facu Covarré. Porque ahora dije, Facu Tokovic. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No lo quiero molestar mucho. Pero trabajando a full. Vamos arriba, vamos arriba. Mira, más repercusiones dijimos. Otro jugador, capitán del rejunte él. El capitán subcampeón del torneo de apertura. Hablamos del Seba Rodríguez Arias El Tanario. También dialogó con nosotros. Por el grupo ahí había pasado, el loquillo había pasado. Había mirado el programa también y nos pasó ahí. Estábamos los que estábamos solucionados. ¿Te lo esperabas o la verdad estabas medio out? Estaba ahí, estaba ahí tranquilo más. La verdad que no lo esperaba. Contento igual, no. ¿Qué esperás de una experiencia como esta? De formar un grupo. Bueno, justo se da que anoche fue la final contra el Chacarita y hoy ya están todos juntos. Sí, viste, son cosas del fútbol, ¿no? Y ayer tuvimos un partido duro con ellos ahí. Bastante roce y eso, pero esto gira, viste. Ahora estamos todos juntos y, bueno, ahora... Un día son regoño y el otro día sus compañeros. Seguro. A tirar todo para el mismo lado ahora y tratar de hacer lo mejor posible las cosas. Y, bueno, contento de haber quedado entre... Siempre hay que ver en una liga competitiva y que hay muy buenos jugadores. Y, bueno, estar entre uno de ellos, la verdad que vende bien. Vos sos un tipo muy competitivo. Te gusta ganar. Pero también te lo tomás con calma. He visto que son esos jugadores que al margen de que adentro de la cancha deja todo. Una vez que termina el partido decís vos, es un partido de fútbol, no me va a cambiar la vida. Sí, es así, es así. Incluso con el Nico, que es el dueño del cuadro y hace años que jugamos juntos, que lo trato más bueno de llevar a... Viste que él es muy de saltarse de la chaveta. Ayer ya estaba muy quemado, viste. Y, bueno, en el partido está a full, pero también hay que ser inteligente, ¿no? No te podés hacer echar. Sabés que después tenés cuatro o cinco partidos, que el cuadro te necesita. Todo, cosas así, ¿me entendés? Que también aguantarse ahí en el molde, ¿no? Gracias, Seba, por la buena onda. Como siempre, éxitos en este camino de selección. Fede, vamos a ir con el último entrevistado, que también forma parte de este combinado, por lo menos de esta preselección, ¿no? Vamos con el... ¿Quién es? Joaquín Díaz, de Real Cólicos. Joaquín Díaz, de Real Cólicos. Y después vamos a hacer la pausa, quiero decir esto. Y a continuación, en el tercer bloque, informe especial de Liga Femenina Sports Center. Femenina. Vamos arriba. Habla, Joaco, con nosotros. El campeonato diurno sigue creciendo y ya tiene abiertas sus inscripciones para el torneo Clausura. Liga Amateur Sports Center comienza el 27 de agosto, con fútbol 11 libre, fútbol 7 libre y más 30. Sábados y domingos, para mayores de 16 años, opcional mixto, canchas de última generación. Y no se suspende por lluvia, sumate a la Liga Amateur Sports Center. ¿Cómo te enteraste de esto en la selección? Sí, viendo el programa. ¿En serio? Sí, y después empezaron a caer mensaje y eso, y mandaron al grupo también. Porque estaba Santi, estaba el otro Santi, Guille también. Y se corrió mal la bolsa. ¿Lo esperabas? ¿Estabas con la ilusión? La verdad no lo esperaba. La verdad no lo esperaba. O incluso, vos en verano estuviste en el equipo del verano o no? Sí, estuve verano, si no me equivoco. Fue el verano, si no me equivoco. Había estado, sí. Pero estaba, esto no lo esperaba. O sea, lo tenía, o sea, sabía y todo, pero está lejos de pensar que me iban a llamar para ese equipo. ¿En qué dedicar los Brice, compañero? No, bien, bien, bien. Un poco de joda, como se vea, obviamente. Pero ahora sí ando para adelante todo, los Brice, re bien. ¿Y qué esperabas de esta experiencia? ¿Qué crees que es lo que se puede dar acá? La mayoría son rivales, seguramente en algún momento alguna discusión, alguna cosa, pero ahora les toca estar todos juntitos. Eso es lo lindo, eso es lo lindo, que ahora nos hemos cruzado pilas y obviamente algún dicho, una patadita, alguna cosa, pero ahora estamos todos juntos y está todo bien, obviamente. Y eso es lo lindo, que reúnan tantos jugadores, tantos cuadros, y está lindo, está lindo la verdad. Muy linda iniciativa hace una vez. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Tercer y último bloque de nuestro programa del día de la fecha. Ahora sí, nos vamos a meter con un informe especial, con un informe distinto. Hace rato nos la visitábamos, en realidad, desde la primera fecha, ¿no? Y siempre nos dicen, che, ¿cuándo van a venir a sacar los salidos de fondo? Y fuimos, y fuimos hasta la cancha, hasta Complejo Sports Center. Continúa explotando el campeonato femenino, me sorprendí con el montón de gente, ¿no, Fede? Preguntanante la gente que hay, yo, venimos la primera fecha, yo después pasé alguna vez que otra de pasada, y dije, ta, la gente no está yendo tanto. Impresionante. Tremendo. creo que era fecha 6 o 7 y la gente viene como si fuera la primera lo que tiene es que terminan los partidos y se queda el público entonces cada vez se va aglomerando más o las que juegan tarde vienen antes, vienen temprano para dar los partidos anteriores, tienen amigas en otros cuadros está divino, los cuadros que tienen fecha libre vienen igual están acá siempre está impresionante, se jugó la fecha 6 la fase regular digamos queda la última y después se va a dividir en copas toda la información por supuesto, los resultados o las tablas, ustedes las pueden ver en la página web de SportsCenter www.sportscenter.com junto hoy nos vamos con el informe y terminamos el programa, sé que nos despedimos desde acá mañana habrá más programa, mañana habrá más Punta Sport TV, nosotros lo dejamos con el clip desde Liga Femenina SportsCenter y como dijo mi amigo Fede, está que explota nos lo encontramos, chau Lograr una condición física óptima es un requisito cada vez más importante en el deporte tanto profesional como amateur en nuestra clase de entrenamiento para fútbol utilizamos métodos con y sin balón para desarrollar las cualidades físicas que van a incidir directamente en tu rendimiento partido a partido ¡Gracias! 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 Una pregunta! La pregunta es ¿se hace mucho juegan juntas? Ah, ok No Nos juntamos hace poquito para... Bueno Para este campeonato no jugamos ninguno anterior No, campeonatos en realidad no jugamos para chillar siempre Ahí va Y cuando se formó este ¿quién dijo vamos a anotarnos? Yo Sí Y ya venían jugando entonces juntas para chillar Sí, para chillar Sí, obvio ¿Y ahora cómo le está yendo en el campeonato? Bien O sea, hemos ganado un partido solo pero bueno de todo se va aprendiendo boca a boca Lo importante es venir a chillar Sí, obvio Están en trámite los equipos lados ¿Cumplieron la promesa al hombre? Sí, sí, sí Trabajando en conjunto igual ¿En qué sentido? A ver, contame cómo fue la dinámica de la URO total Bueno Estamos haciendo... Él es el pionero de hacer unas pizzas para vender para ver los equipos Exactamente Para hacer los equipos para pagar los equipos Y las brisas, claro, ofrecen y... en un conjunto por eso te digo ¿Ah, salen a vender? Sí, obvio ¿La unión hace la fuerza? ¿Cómo? ¿La unión hace la fuerza? ¿Cómo les ha ido con la venta? ¿Bien? Hacen una rifa ¿Rifas también? ¿Rifas? ¿Colaborar? ¿Sí? ¿Tenemos un monopatín? ¿Sorteo de monopatín? Sí ¿Cuándo se sorteó el monopatín? Sí, agosto O sea que hay tiempo todavía Sí ¿Cuánto vale el número? 50 ¿Cuánto goleciste? Tres Tres goles Quiero que abre un poquito la goleadora nuestra ¿Quién es la goleadora? Camila Camila Luca De los goles que has hecho ¿Cuál es el más lindo? Ah, no sé De hecho tanto no sé No No, no sé cuál es ¿Y llevas la cuenta de cuánto? Hay un último con la izquierda Capaz que ¿Y vas llevando la cuenta de cuánto hiciste o no? 18 hoy y... Sí, 14 Unos 14 goles Es un buen número ese ¿Qué me decías Tota? Igual La pasión de ella es resongarme dentro de la cancha Nada más ¿En serio? ¿Qué le decís? Nada, porque me deja sola, trago ¿Qué decís? Tía Tota Tía Tota Ah, porque soy la tía Soy la tía La tía Tía Posta Posta Las otras son adoptadas Soy tía de ella y de ella Ahí va Esto es adoptado, gracias a Dios es adoptado ¿Y también te le decís tía? Obvio, tía Tota Me dicen todas Tía Tota, todas Tía Tota, todas Ahí va Paso a esto, lo último Premios dice por acá Bono colaboración para equipos femeninos de fútbol valor 50 pay A sortearse el lunes 15 de agosto con la quiniela nocturna Sí Pueden colaborar con Santa Virra Presentó SportsCenter, somos deporte Tía Tota Tía Tota